15.43 en toda la República Argentina y estamos con Agustina Bazzi, pero también con Sebastián Skolnik. Atención, porque vamos a ver contenidos expresamente hechos por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender desde casa. A ver si lo digo bien, profe. ¿Cómo me dijo que lo dijera? ¿Cómo se protegía? ¿Cómo se protegía del coronavirus? ¿Qué es eso? En francés, ponéle. En francés, ponéle. En francés. En francés. En francés. Bien, ¿cómo le va? Sí, está bien, tranquilo. ¿Está bien? Sí, vamos a decir que está bien. Es una nueva etapa que llega. ¿Hasta el 2 de agosto, cómo sería? Hasta el 2 de agosto. ¿2 de agosto? Sí, y entonces, es una nueva etapa. La crisis sanitaria del coronavirus nos obliga a hacer desallés, retos, idas y vueltas. Perfecto. ¿Cómo se entiende que al tener una raíz latina, el francés, es mucho más sencillo como el italiano? Sí, el italiano es también más fácil. Sí, más fácil. Ah, bueno, tiene todo el profesor. Y bueno, él es bilingüe, igual como yo. Hablo castellano y pelón. No, no importa. ¿Qué? Poliglote. 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 Él es poliglote. Es un insulto. Bien, metámonos en el tema ya mismo. Muy bien, exactamente. Bueno, entonces, yo dije que, y yo ya hice esta experiencia, ya la hice aquí en el canal, pero, pero, yo lo repito, porque es una información importante que conocemos, que todo el mundo conoce y la conocemos, pero en el francés, no. Entonces, es una manera de aprender el francés fácilmente, porque es una manera de aprender fácilmente el francés, porque utilizamos cosas que conocemos. O sea, nos metemos con cosas que ya conocemos. Perfecto. Alberto Esteve, que nos está mirando desde su casa, que le estudia francés, un adulto mayor que estudia francés, está encantado con esta clase, ¿eh? Yo tengo miedo que me mire también Daniela, la especialista que miró hace un rato y que digo, uy, no, dijo todo mal. No se presentó bien. No, Daniela Aruj va a decir, no se presentó bien, no usó tapabocas, pero trajo algo en gel. Exacto. Atención. Y hay distancia social. Oliva, sí, efectivamente, la distancia es importante. Bueno, entonces, vamos a decir que un garzón, una hija, de los niños, 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 infantes, en la vida normal, no hay problema, salen, entran, bueno, con los recaudos que hay que tener en la calle con cualquier niño en estas épocas, cuando éramos más chicos, a mí me abrían la puerta que me saliera nomás. Bueno, entonces, pero atención. Oh, oh, oh. ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Quién es? ¿Es coronavirus? ¡No! ¡No! ¡Es aquí! ¡Es coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Es coronavirus! Entonces, ¿qué es la mejor manera de se proteger? ¿Cómo? ¿Qué es la protección la mejor? La mejor el tapabocas. Tapabocas. Y estar adentro de casa. ¡Vuera! Primero estar adentro de casa. Si jamais la mejor protección, la mejor, la primera, les enfoas al interior. Adentro, chicos. Parce que, regardez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Coronavirus no puede pas rentrer là! Perfecto. No puede. Al interior de la maison, la mejor, la deuxième, la segunda mesura. Mesura. Medida, medida. ¡Eh, voilà! ¡Ah, muy bien! Porque se parece a... Medida. A mesura. A mesura. Pero igual, ¿la entendió? Perfecto. Porque dije, la deuxième, mesura. ¡Voila! C'est comme ça, Marcel Marceau. ¡Sí, sí, sí! Eh, donc, la deuxième mesura, ¿c'est quoi? ¿C'est quoi que c'est? ¿Qué es que c'est? Lavarse las manos de jabón. Eh, ¿cómo se appelle ça? No sé, ¿cómo se dice? ¿Sabonete? Oh, savon. Savon. Bien, Dani, bien. Un savon, si ce son le parfum, c'est meilleur, parce que c'est meilleur que ça marche, que funciona. Si siento el perfume, va muy bien. Bien. Donc, je me lave les mains, je me lave les mains pendant 20 secondes, moi. Quelle chanson je peux chanter? Que canción peux cantar? El cumpleaños feliz. Voilà. Tu sais la chanter en français? Ouf. C'est facile. Ouf. En un tono más alto. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Quarantaine. Joyeux anniversaire. C'est triste, mais bon. Quarantaine. 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 Non, non, la cuarentena. Ah, la cuarentena. La cuarentena. Les vacances d'hiver qui commencent maintenant. Si. Vacation d'hiver, no s'entendio. Si, si. Qui commencent maintenant, es ahora, maintenant. No? Maintenant. Bueno, ils commencent, donc, les enfants et les parents, certainement, vont sortir. N'est-ce pas? Si. Ils vont sortir. Avant, ils sont entrés, maintenant, ils sortent, ils vont sortir. Et comment ils doivent sortir? Sortir. Comment? Avec sa attention. Ah, qu'est-ce que c'est, en fait? Non, c'est comme c'est. Ah. Comment c'est dit? Il faut me suivre sur les... La otra vez que estuve, lo dije y se la aprendieron. Y ustedes también la van a aprender, estoy seguro. Solución hidroalcoolique. Ah, solución hidroalcoolique. Voilà. Si, alcoolique es la palabra que seguro no va a quedar. Oui, oui, bien sûr. Yo sé que si on dit du gel, oh si, ça se comprende. Si decimos gel, también se entiende. Porque en este momento, gel es la palabra mágica en todo el mundo. Donc, je mets du gel, en fait, ou de la solución hidroalcoolique, en fait, les enfants, aussi, no tenemos mucho tiempo para ponerle la tapabocas, pero, les enfants doivent sortir avec un masque. Et le masque, je veux le mettre... No, 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 no. Mais attends, il y a du soleil, c'est bien, c'est la plage. No, 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 tampoco sería para dormir la siesta. Tranquil avec une soda, là, no? No, 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 de alguna forma. Comme ça. Opa, attention, c'est pas facile. Comme ça, alors? No. Tampoco, no. Ah, comme ça c'est correcto. Ahí. Voilà, les enfants, vous m'entendez là ou pas? Me escuchan? Más o menos. Comme si, comme ça. Si on garde la distance, je vais le enlever, mais, normalement, o sea, si guardamos distancias, le puedo sacar, pero, normalement, en la calle, tout le temps. Si. En la calle, en el comercio, partout, en fait, dans le magasin, etc. Si. Bon, donc, il sort, il rentre, et continue, il rentre à la maison. Attention, les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Sacarse la ropa, la barça, sacarse la ropa. Exactamente, cambiarse la ropa. Hay una palabra que la conocemos porque es rechique. Ir en casa con un deshabillé. Si. Bueno, on se deshabille. Ah, deshabille. On se deshabille et on... Pañarse. On prend une douche ou on prend... Un bain. Un bain. Un bain ou une douche. Avec du savon, partout, le visage, le moustache, la barbe, partout. Donc, ça c'est, je ne sais pas, la troisième mesure. Et finalement, pour l'instant, tout va bien. Après, si jamais on a le temps encore, tenemos un toquecito de tiempo? O... Cuando tenemos, muy chiquito, sí, sí. Dos segundos, dos segundos. Sí, sí, lo tenemos. Un petit peu. D'accord. Si jamais... Je tousse... Opa, pardon. Je tousse, je tousse à l'intérieur de mon coude. Je tousse partout. Je tourne par là aussi, à l'intérieur de mon coude. Et si jamais je dé la fiebre, qu'est-ce que je fais? Et si jamais je dé la fiebre, qu'est-ce que je dé la fiebre? Dira, bon, d'accord, c'était clair. C'était clair? C'était clair. D'accord, perfecto. Y nous a quedé muy clara la solución hidroalcoolique. Hidroalcoolique. Je fais comme ça, regarde. Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia especial como la de aprender desde casa, dentro de casa. Y esta vez nos ha tocado con Sebastián, Sebastián. 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 Yo estoy afrontando Sebastián. No importa, me gustó decir Sebastián. Mon nom, mi apellido. Spolnik. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, a ustedes. Muy bien, gracias. Muy bien, nos comunicamos ahora. Ay, ¿con quién? Con nuestra recomendación.